Vamos, despierta, salvaremos juntos el universo Vamos, recuerda, las lecciones de nuestros ancestros Nada nos detendrá, porque tenemos familia que nos ama No nos separarán, existen lazos de amor que nos unirán Nunca te rindas, persigue tus sueños, nunca abandones cumplir tus deseos Juntos lo haremos, tenemos la fuerza, debes de saber que yo estaré a tu lado Vale la pena luchar e intentarlo, vale la pena llorar y fingirlo Si estamos juntos tú y yo venceremos, debes de saber que tú completas mi existir